Mientras la condición humana nos inquiete, mientras capacitados para la conmoción y el trance, este avance difuso, esta maraña de barrio ignorado, donde ahora vivimos sin hallarnos siquiera mitad de lo que fuimos en aquel paraíso. Mientras, acuciados y convulsos y aún doliendo la tarde, ese sol que se hunde en la dulce pestaña y en la pierna crecida por la fresca vereda y en los valles perdidos y en las calles desiertas, y este mundo presente nos ponga en cada parte la suma que obtuvimos, con el amor y el lastre. Entonces, hablaremos del futuro impreciso con toda la esperanza, aceptando el recuerdo de su volcán apagado, asumiendo que somos un fruto de alianzas, buscando la sagrada materia que nos dieron. ¡Suscríbete al canal!